Himsao warm up este calentamiento lo vamos a estar utilizando cuando tengamos cardio y para este vamos a calcular un espacio de 10 metros que lo puedes calcular fácilmente haciendo 10 pasos largo calculas ese espacio y vamos a comenzar de la siguiente manera vamos a hacer 10 metros caminando en punta de pie hacia adelante luego vamos a caminar 10 metros hacia atrás en punta de pie luego vamos a caminar únicamente en contacto con los talones luego vamos a caminar con la punta de los pies hacia afuera 10 metros más luego vamos a caminar con la punta de los pies hacia adentro lo estoy haciendo de frente para que puedan ver punta de pies hacia adentro luego vamos a hacer 10 metros walking lunge y haciendo un... llevando los brazos extendidos por encima de mi cabeza doy un lunge y estiro doy otro lunge y estiro ok luego vamos a hacer lo mismo por haciendo una rotación de torsos doy un paso y hago la rotación hacia el lado de la pierna que está al frente o sea hacia allá doy otro paso hacia allá doy otro paso hacia allá ok luego vamos a hacer 10 metros 10 metros butt kickers ok luego vamos a hacer high knees ok y ahí vamos a completar lo que es el calentamiento de warm up de warm up de hinge out ok bien gracias